Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Una vez más con ustedes, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les tengo un tema muy interesante. Vamos a hablar de la irrigación del miembro inferior. La irrigación del miembro inferior, este es un tema sumamente importante y hay que aprender cómo está irrigado el miembro inferior. También es importante localizar los pulsos, las arterias, cuáles son las ramas colaterales, cuáles son las ramas terminales y cuáles son las principales arterias que van a irrigar el miembro inferior. Ese es el tema que trataremos el día de hoy. Pongan mucha atención, vamos a explicarlo de una manera rápida, sencilla y que se queden con un conocimiento. Pongan en práctica todo este conocimiento porque le va a servir de mucha ayuda en su parte clínica y también a nivel quirúrgico. Saber la vascularización de los miembros inferiores. Ese es el tema que trataremos, así que comenzamos. Bien jóvenes, pónganle mucha atención a este tema. Vamos a ver las principales arterias que conforman el miembro inferior, comenzando con la arteria ilíaca externa. Luego pasaremos a la arteria femoral, la arteria poplipia. Pasaremos posteriormente a la pierna para hablar de la arteria tibial anterior, posterior y la arteria perón, que van a dar sus ramas terminales, esas arterias tibiales que son las arterias plantales y la arteria pedia o arteria dorsal del pie. Así que enfóquense mucho en lo que vamos a ver ahora. Espero que disfruten de este contenido. Miren, como mencionamos anteriormente, vamos a hablar de esta arteria, que es la arteria ilíaca externa. Pongan atención. La arteria ilíaca externa, esta arteria que se ve acá, es una rama terminal de la arteria ilíaca común. Esa arteria ilíaca externa va a estar acompañada por la vena ilíaca externa. Acá tenemos arteria y vena ilíaca externa. ¿Qué tenemos también? Que esa arteria ilíaca externa, cuando pasa el ligamento inguinal, acá tenemos el ligamento inguinal, que va desde la epinila canteros superior hasta la síntesis del pubis. Cuando esa arteria ilíaca externa pasa el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Pongan mucha atención acá. Ahí es que se origina la arteria femoral en el ligamento inguinal. Ese sería el límite. Entonces, ¿dónde inicia y dónde termina la arteria femoral? Acá tenemos algo muy importante. Inicia a nivel del ligamento inguinal y termina a nivel del liato del tercer aductor o hiato del aductor mayor, también conocido como hiato de junter. Entonces, termina aquí la arteria femoral. Se va a continuar con la arteria poplitea. Entonces, acá tenemos las ramas colaterales que emite la arteria femoral. Dentro de ella, acá tengo en negrita la rama colateral más importante, que es la arteria femoral profunda. Esa arteria femoral emite la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, la arteria femoral profunda, la arteria pudenda externa superficial y arteria pudenda externa profunda. También tenemos la arteria descendente de la rodilla. Estas son las ramas colaterales de la arteria femoral. En esta imagen podemos evidenciar las ramas colaterales, algunas de ellas, que son provenientes de la arteria femoral. Luego de que esa arteria femoral pasa el ligamento inguinal, tenemos acá cuatro arterias que son ramas colaterales. Tenemos la arteria epigástrica superficial, como mencionamos, la arteria circunfleja ilíaca superficial, las arterias pudendas externas. Esta es la profunda y esta es la superficial. Seguimos acá con la arteria femoral profunda. Esa arteria femoral profunda, mencionamos que es la rama más importante que emite la arteria femoral. Entonces, esa arteria femoral profunda va a dar una arteria llamada circunfleja femoral medial y otra arteria llamada circunfleja femoral lateral. Esas arterias circunfleja femorales van a abrazar acá el cuello quirúrgico del femur y hay otra que va a pasar por encima del trocánter menor. Ellas van a irrigar la cadera, esas arterias que vemos acá. También tenemos otra arteria, que es una arteria que va a descender para la irrigación de los músculos del muslo. Por eso esa arteria tiene una gran importancia. Arteria femoral profunda es la rama más importante de la arteria femoral. Y acá tenemos la arteria descendente de la rodilla, que es la última rama colateral que emite la arteria femoral. Miren acá. Arteria descendente de la rodilla. Esa arteria descendente de la rodilla se va a anastomosar con ramas de la arteria tibial, ramas de la arteria poplitea y ramas de la arteria peronia para formar una red a este nivel llamada red perirotuliana. Eso es muy importante conocerlo. La vascularización de esa área a nivel de la rodilla. Acá tenemos otra imagen del extremo superior del femur. Esto mencionamos que se articula con la cavidad cotiloide o acetábulo. Esa es la cabeza del femur. Y acá tenemos múltiples arterias que van a irrigar la cadera. La cadera tiene una gran vascularización y es muy importante saber cuáles son las arterias que van a irrigar la cadera. ¿Por qué? Porque la cadera, cuando hay una necrosis, por ejemplo, una necrosis avascular de la cabeza del femur, eso es sumamente importante. Porque cualquier compromiso vascular, por ejemplo, la arteria circunfleja femoral lateral, esta que vemos acá, la arteria circunfleja femoral medial, que ella contribuye a la irrigación de la cadera. También tenemos otra arteria que es la arteria obturatriz. Esa arteria obturatriz es la que emite esta arteria que va para el ligamento redondo de la cabeza del femur. También cuando hay fractura de cadera, el compromiso vascular que hay a este nivel es muy importante. Algunos autores mencionan que una fractura de cadera puede sangrar bastante y esa es una de las fracturas más importantes y más complejas que tenemos en el miembro inferior. Luego le sigue la fractura de femur porque esa fractura, a ese nivel, puede comprometer la irrigación de esas estructuras y a esos pacientes hay que ponerle prótesis. Apréndanse eso. Mientras que en la fractura de femur, a nivel de la diáfisis, esto puede comprometer la vida del paciente produciendo embolias grasas o produciendo una hemorragia masiva, como por ejemplo un shot hemorrágico. Y eso, ténganlo siempre presente. Acá tenemos la relación de la arteria femoral a nivel del triángulo femoral o triángulo de escarpa. La relación que tenemos acá, la arteria femoral se va a encontrar envuerta por una vaina junto con la vena femoral. Y esta vaina femoral lo va a separar del nervio femoral. Ojo con esto. A ese nivel no existe paquete vasculonervioso femoral debido a que la arteria y la vena se encuentran separadas del nervio. Ya saben. Entonces los componentes acá o la disposición de los elementos que se encuentran en el triángulo femoral de lateral a medial es el siguiente. Nervio, arteria y vena. Nervio, arteria y vena. Eso es de lateral a medial. Y de medial a lateral tenemos BAM. Significa vena, arteria y nervio. Ya saben. Eso es la relación que tenemos acá a este nivel en el triángulo femoral. En cuanto a la importancia clínica, saber que acá está la arteria femoral se puede localizar el pulso de la arteria femoral en algunos casos que usted quiera por ejemplo sacar sangre de la vena femoral usted localiza el pulso de la arteria y medialmente introduce la aguja de manera vertical aproximadamente 0.5 centímetros y ahí usted extrae sangre de la vena femoral. Seguimos con la arteria poplitea. Acá tenemos la arteria poplitea contenida en el hueco popliteo. Recuerden que el hueco popliteo es este espacio que vemos acá en forma romboidal y en el hueco popliteo tenemos los siguientes elementos. Tenemos una arteria, una vena y un nervio. Los elementos que están acá el más anterior es la arteria poplitea. Luego le sigue la vena poplitea y por último el nervio tibial. Estos son los elementos que encontramos en el hueco popliteo. Esos son los nombres que recibe este nervio. No se vayan a confundir. Nervio tibial o siático popliteo interno. Ese es el que ayuda a formar el paquete vasco nervioso popliteo. En cuanto a la arteria poplitea recordar que nace a nivel del anillo del ser aductor con el hiato de Hunter acá y termina a nivel del arco del sóleo. En el arco del sóleo termina dando sus ramas terminales que son la arteria tibial posterior también como tronco tibio y la arteria tibial anterior esta que tenemos aquí arteria tibial anterior que es la rama terminal más delgada que emite la arteria poplitea. Acá tenemos las diferentes ramas colaterales que emite la arteria poplitea. Vamos a verificar cuáles son. Acá tenemos la arteria superior medial de la rodilla arteria superior lateral de la rodilla arteria media de la rodilla. Tenemos arterias surales externa e interna arteria inferior medial de la rodilla arteria inferior lateral de la rodilla. Recuerden todas las arterias que van a estar en la cara posterior de la rodilla son la gran mayoría ramas de la arteria poplitea. Vamos a verificar ahora cada una de esas arterias. Acá tenemos arteria superior lateral de la rodilla la arteria superior medial de la rodilla esas arterias como vemos acá van a ser anterior van a ir a la parte anterior de la rodilla para formar allá adelante la red perifrotuliana recuerden eso que se van a anastomosar con ramas de la arteria femoral como mencionamos la arteria descendente de la rodilla ramas de la arteria tibial anterior y ramas de la arteria tibial posterior van a ascender para formar esa red perifrotuliana Acá tenemos otra arteria que es la arteria media de la rodilla esa es la única impar luego tenemos la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla esas son todas las ramas que tenemos acá que están destinadas para la irrigación de los músculos que vemos en la región posterior de la rodilla de este lado el bíceps femoral el músculo semitendinoso y semimembranoso también tenemos acá los gastrocnemios o gemelos y el músculo poplito estos son algunos músculos que pueden estar irrigados por esas arterias que la arteria cuando pasa al arco del solio se convierte da sus ramas terminales que son como mencionamos la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior recordar que la arteria tibial posterior también conocida como tronco tibio pero bien acá tenemos las ramas terminales de la arteria poplitea como le mencioné esta es la arteria poplitea y la arteria poplitea a nivel del arco del solio emite la arteria tibial anterior que es la rama más delgada y la arteria tibial posterior también conocida como tronco tibio pero vamos a hablar de la arteria tibial anterior la arteria tibial anterior luego de que nace acá a nivel de la arteria poplitea ella se localiza pasando por delante de la membrana interocea y la vamos a localizar entre la tibia y el peroné y luego se hace anterior para localizarse entre el músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos va a seguir descendiendo su trayecto cuando pasa primero pasa el retináculo superior de los extensores luego el retináculo inferior de los extensores acá en el retináculo inferior de los extensores se convierte en arteria dorsal del pie o arteria pedia que es la rama terminal de la arteria tibial anterior o podemos decir la continuación de la arteria tibial anterior la arteria dorsal del pie o arteria pedia recuerden es la continuación de la arteria tibial anterior la arteria tibial anterior va a emitir diferentes ramas acá tenemos la arteria recurrente tibial anterior tenemos la arteria muscular arterias musculares que van a llegar a los músculos anterior de la pierna tenemos arteria maleolar anterior medial y la arteria maleolar anterior lateral estas son diferentes ramas colaterales acá tenemos rama terminal la rama terminal es la arteria dorsal del pie o arteria pedia mejor conocida que es la arteria que mencionamos acá pasamos ahora a hablar de la arteria dorsal del pie vamos a ver qué es lo que hace esa arteria acá tenemos una imagen del atla en éter es uno de los atlas que más me encantan para la explicación de algunos temas es uno de los atlas más explícitos que tenemos en anatomía estas imágenes son extraídas del libro de anatomía humana de garcía porrero el cual les recomiendo mucho para que lean algunos conceptos y términos anatómicos muy importante acá tenemos la arteria que mencionamos la arteria tibial anterior que se localiza en el techo inferior de la pierna entre el músculo tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo acá y luego la del pie la localizamos lateralmente al tendón del extensor largo del dedo gordo miren acá la arteria dorsal del pie la localizamos lateralmente al tendón del extensor largo del dedo gordo este tendón que se ve acá entonces lateralmente encontramos esa arteria esa arteria dorsal del pie va a dar una arteria arcuata que se va a ver acá y va a dar una arteria plantar profunda importante que va a atravesar el primer espacio interocio a este nivel entonces de acá de esta arteria arcuata van a salir las arterias metatarsiana dorsal arteria metatarsiana dorsal luego tenemos las arterias digitales dorsales que van a los diferentes espacios interdigitales miren acá las arterias de los arco palmares esto es parecido entonces hasta aquí señores la arteria dorsal del pie o arteria pedia vamos a pasar ahora a la arteria tibial posterior acá tenemos la arteria tibial posterior mencionar que esta es la rama más voluminosa de la arteria poplitia rama terminal miren acá esta arteria tibial posterior esa arteria tibial posterior va a emitir una rama colateral es la más voluminosa de las ramas colaterales es la arteria peronia esta que vemos acá arteria peronia. Entonces, la arteria tibial posterior que sigue acá, ella va a estar acompañada por el nervio tibial posterior y las venas tibiales posteriores a este nivel. Entre el músculo tibial posterior, aquí vemos, y el músculo flexor largo de los dedos. Luego, en el tercio inferior de la pierna, acá, lo vamos a encontrar, ese paquete, entre el músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo, entre ambos músculos. Después, esa arteria tibial posterior sigue su trayecto, acompañando los tendones de esos músculos, va a pasar por detrás del maleolo medial, muy importante acá, porque se puede comprimir esa arteria, y a ese nivel que ustedes van a localizar el pulso de la arteria tibial posterior. Bien, también vamos a tener que acompañada por el nervio y las venas tibiales posteriores. Luego sigue, cuando pase el retináculo de los flexores, va a dar sus ramas terminales, que son la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Acá tenemos ramas terminales. Mientras que las ramas colaterales que emite esa arteria tibial posterior, acá tenemos ramas musculares, que van para los diferentes músculos que se encuentran en el plano profundo de la región posterior de la pierna. Tenemos ramo óseo, específicamente arteria nutricia, que va para la tibia. Y vamos a tener también ramas carcáneas, que van a irrigar acá el calcán. La otra arteria, que es la arteria peronia. Esta arteria peronia va a discurrir entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. Esta sigue descendiendo inferiormente y va a pasar también detrás del maleolo lateral. Esta va a ir más a la irrigación de los maleolos. Vamos a ver cuáles son las ramas que emite esa arteria peronia más adelante. Aquí tenemos las arterias plantar. Recordar, detrás del maleolo medial son, recordar que esas arterias plantares son ramas de la arteria tibial posterior, rama terminal. Vamos a tener las que se originan cuando pasa esta arteria tibial posterior al retináculo de los flexor. Acá tenemos la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Y acá tenemos una arteria que viene, que es la arteria, la rama profunda de la arteria plantar medial. Y principalmente la arteria plantar medial está destinada para su irrigación del dedo gordo del pie y algunos músculos del dedo gordo que vemos acá. Mientras que la otra arteria, que es la arteria plantar lateral destinada para formar el arco plantar. Y acá vamos a tener diferentes ramos que van a ir, al igual que en el dorso del pie, que van a ser rama metatarsiana plantar. Y vamos a tener acá arteria digital plantar propia, que van para los espacios interdigitales de los diferentes dedos. Y esto es lo que tenemos con las arterias plantar. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la arteria peronia y hasta ahí llegamos con la irrigación de membros inferiores. Miren acá. Acá tenemos la arteria peronia. La arteria peronia es una rama colateral de la arteria tibial posterior. Recuerda, acá tenemos que la arteria tibial posterior o el tronco tibial peronio emite esta rama que es colateral llamada arteria peronia. Entonces la arteria peronia se localiza entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de lo gordo. Sigue descendiendo y va a llegar al maleolo lateral, a este nivel. Vamos a ver cuáles son las arterias que emite esta arteria peronia. Va a dar rama perforante, rama comunicante, arteria nutricia del peroné, rama musculares que van para los músculos peronio largo, peronio corto. También tenemos ramos maleolares laterales, ramos maleolares mediales, ramo calcáneo que es la calcánea lateral. Y las ramas terminales que emite son estas que son la arteria peronia anterior y arteria peronia posterior. Esas son las arterias peronias anterior y posterior que emite la arteria peronia. Bien señores, hasta aquí el video de hoy de la irrigación del miembro inferior. Espero que hayan entendido este tema y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones y si les gustó no olviden dejarnos un like. Así que nos vemos en el próximo video donde hablaremos del drenaje venoso y la inervación del miembro inferior. El doctor René se estuvo con ustedes y nos vemos en la próxima. Bye!